Esta por si quiero utilizar... Esta personal... Lo siguiente es... Lo siguiente es mi secador de pelo. Este es de la Marta Remle. Marta. Yo personalmente prefiero que la... Mios, una vez más, en el video de hoy creo... Ustedes, mi experiencia con la endoscopía, experiencia de la... Por... ¿Cómo se dice? ¿Una biopsia? ¿De qué se dice? Hola. Una reseña. Espérate, amor. Aquí vemos, aquí hay la... No, 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 allá no, allá ve. Mis favoritos del año 2023. Y obviamente, obviamente, y obviamente, y obviamente traté... Obviamente traté de resumirlos. El primer producto y bueno, el primer... Así que voy a comenzar, así que voy a comenzar por los productos del pelo. Préstamelo, mi amor, présteme. Ya se los he mencionado, no mi amor, así no. Pero sí. Suena, amor. ¿El qué? Ahora pasando, ahora pasando a otro... Don, mi amor, silencio. ¿Lo lo que? Sí, mi amor, sí. ¿Lo lo que? Tengo esta máscara de pestañas. Cambiamos... Y esto ya es... Carteras. Están algunas perlas... Real sencillo. Pero, por ejemplo... Yo les recomiendo mucho... Yo creo que son un poquito caras... ¿Qué me llaman? Ok. Hola a todos. Una vez más. Aquí. Aquí sí. Y por lo tanto... No solo con la fluidez... No solo con la fluidez y la... No solo con la fluidez y la pronunciación, sino también a sentirme más cómoda hablando... Ah, I'm gonna die here. Ok. No sé, a ver, Dios mío. Fluidez. No sé, a ver, Dios mío. Mi niña, que aquí la tengo abajo. Lo que me hiciste pasar, hija mía. Bueno, una vez más. En el video de hoy... Se escucha un eco. En Visalign... En Visalign no es la otra. En Visalign no es la otra. Incluso para grabar se me hace más... Pasando a otro tema, tengo un poquito de relajo aquí en la cara. No hacía antes... No hacía antes... El contenido que... O sea, que... Qué raro, se ve como azul. ¿Es la cámara que está borrosa? No hacía antes... ¿Qué es? No. que me dijo que queríamos no sé muy bien